Hoy nos encontramos en la agencia de Suzuki en San Miguel, Petapa y me acompaña Lester Monterroso. Hola Lester, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, gracias, contentos de estarlos visitando. A mí me encantaría que tú nos cuentes cuál es la moto de la semana. Esta semana estamos presentando la motocicleta DR150, una motocicleta totalmente innovadora. Es un modelo ya 2024, lo cual cuenta con cuatro colores disponibles, que es el color amarillo, negro, rojo y también tenemos el color azul disponible. ¿Cuáles son las características de la DR150? Esta motocicleta cuenta con una suspensión delantera telescópica, un sistema de frenado delantero de disco de freno, atrás cuenta con un sistema de freno de tambor, también contamos con un sistema muy inteligente y totalmente digital. Este tablero es un tablero totalmente innovador, ya que cuenta con muchas características en su tablero. Trae, es 100% digital con alumbrado LED. También trae un amortiguador trasero que absorbe bastante en cuestiones de terracería. La motocicleta está 70% hecha para terracería y 30% para asfalto. Lester, si a mí me gustaría comprar una motocicleta DR150, ¿tienen algún plan de financiamiento? Sí, claro, este mes contamos con bastantes planes de financiamientos atractivos para nuestros clientes, también contamos con visacuotas sin recargo, basta 48 visacuotas y también tenemos la promoción del contado. Este mes estamos contando con una promoción bastante buena, es un precio totalmente accesible para nuestros clientes. ¿En dónde la podemos adquirir? Pueden adquirir la motocicleta en Suzuki Agencia San Miguel Petapa, estamos ubicados en Plaza San Lázaro, 0 calle 1-62, local 10 y 11, a un costado de la despensa familiar. ¿Algún número de teléfono donde los podamos contactar? Sí, claro, contamos con WhatsApp, el número es 5136-3044 y también nos pueden comunicar a nuestro PBX 2420-2100 extensión 2671 y directamente se estarán comunicando a la Agencia San Miguel Petapa. Muchísimas gracias Lester por haber estado con nosotros en Pasión por las Motos. Vamos a la orden. Amigos, recuerden que si ustedes quieren comprar una DR150 pueden visitar la Agencia de Suzuki en San Miguel Petapa. Continuamos con más de Pasión por las Motos.